¡Hola, hola! Bienvenidos a Crearte Life. Hoy vamos a hacer, miren qué bonitas están. ¿Vean? Qué bonitas fibras. Son fibras ecológicas. ¿Ok? Aparte de que van a adornar su cocina, son muy duraderas. ¿Ok? Las podemos hacer en algodón, en nylon o en lo que son tela de toallita. ¿Ok? Bueno, espero realmente les guste. Son muy fáciles de hacer. Diez minutitos y las hicimos. ¿Ok? ¡Comenzamos! 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 Gracias por ver el video